Y ahora si mi raza, venimos con todo el ritmo guapaquero, a levantar la polvadera hoya Y esta no es cualquier reina, es la reina de Oaxaca Esa morrita anda volada, porque ranchero le llevó a serenata Y le dijo quiero todo contigo, le dio un besito y fue una cuantorrea Y esta chiquilla está bonita, y esta boquita seguro va a besarla Una putilla y luego la otra, un buen cigarro y vamos a cotorrear Y mira nomás como le zapatea esa hermosura Y te traigo serenata mamacita, pero con la reina de Oaxaca Afortunado pa' los amores, de eso no hay duda, pues así era mi amor Y en una truca pa' dar la vuelta, el vestidito para salir a bailar Ya me destino dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya no seremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Y entre los amores, no hay nada mejor como el amor ranchero mamacita Y mire nomás que chico se oye este guapacito Y ya venimos llegando, y ya estamos de nuevo Es la reina de Oaxaca, oiga Y mirela, mirela como lo mueve mamacita Sabor Música 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 Y seguimos levantando la polvadera Desde Oaxaca hasta Jerez, Zacatecas, mi compa Maya Música 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 Y quien dijo reina, es la reina de Oaxaca Música 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 Y cuando la reina toca, hasta los frijoles bailan, mija Música 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 Por ahí dicen, por ahí dicen, que la tercera es la vencida Música Y esta no es cualquier reina, es la reina de Oaxaca Música 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 Y mirela, 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 como lo mueve Música Y allá para todas las chicas guapanguera Música Y allá para toda la gallada de Michoacán Y toditito a sus alrededores Música 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 Y allá para todas las chicas guapanguera ¡Vamos yo! Música Ay, pero mira nomás que chulada ¡Segurito es de Guanajuato! Y que no te agarres la tembladera, hijo de la chacata Y allá para todos los compas que portan la tejana bien puesta ¡Puro, puro Zangatecas! Y vamos a levantar la volvadera, pero con la reina de Guanajuato ¡Segurito es de Guanajuato! ¡Ay, Macarena! ¡Ay, Macarena! Y dale a tu cuerpo lo que pida, Macarena ¡Y vámonos bailando con esas plebitas! ¡Ah, C! ¡Ah, Cómo no, güarito! ¡C! ¡C! ¡Yde victims de Guanajuatoïla M amountas de escuchak ¡Yale! Yale!